Suscríbete Hijo de su madre Se quedó al final Al final, sí Pues escuchó el desmadre de Taguila que atarayamos Y eso dijo, voy a matar a los güeyes que maten a Taguila Y los loteo en el último minuto Sí, deja tú, no tengo balas O sea Wow, dos Taguilas en a row Me la puso a romper Sí, vámonos güey, ya nos lanzó granadas El hijo de su puta madre Ahí viene corriendo, es en metal Eh, vámonos Yo sigo vivo, sí Estoy aquí atrás de... Sí, 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 te veo, te veo Lo estoy buscando, ya lo vi Me aventó una Flash Granade Me dejó ciego un momento No, 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 vayas, no vayas Está ahí, está ahí, está ahí Me quedé sin balas güey Mátalo, no tengo balas Lo agarré por atrás, no se mueve Está aquí ahí bajando, está bajando Creo que se bajó Se bajó, se bajó, se bajó Algunos centímetros más tarde Está al fondo del pasillo, está al fondo del pasillo Uy No, me falta tantito Pero está ahí trabado al final del pasillo Y me está disparando Estoy buscando, estoy buscando cargadores Estoy buscando cargadores Ya lo maté, lo maté, lo maté Voy a lutearlo en chinga Lo maté a lutearlo en chinga Porque estas balas no son de este arma Yo voy por ese escape Por dentro, estoy pidiendo por dentro No, no, no Nomás es un contador Que te lo puede quitar Si alguien más lo agarra Muerto En gas dice que ahí hay gente Pero si, creo que si pasas por ahí te mueres ¿No? Te preocupas una llave O no sé Según yo no, brincas por en medio de los Fuegos, ¿ya? Y ya El otro día vi un video del Doomway Y hay dos cajas de armas De esas de las verdes grandotas Y una caja fuerte No puto, me voy a arriesgar No, no Solo ustedes dos Miren, está el escape Ya me vio Me morí, me morí No mames No, no, ¿por qué? Al tratar de saltarlo del fuego No Chale ¿Qué tienes tú, Sam? Gracias Espérame, déjame matar al último Déjame matar al último Voy aquí a avanzar Muérete Déjame ir por él Al fondo Carga, ¿dónde te escondiste ese puto? Muerto A ver, voy a lootearlos rápidamente Estoy hasta el fondo Al lado del tanque rojo A ver por Si tienes ¿Tú o no? Sí No sé si me puede dar una, por favor Aquí estoy con el Se, no sé Dale, me lo estaba con el eje Ven 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 Está la Pedra ¿Tiraste? ¿Sí? Sí, ahí está Es un rollito Este es atrás de ti Atrás más Ahí está Es un pincho rollo Te negocio rojo Estás parado en ello Ah, ya, ya Se fue para allá abajo Estoy looteando al último Scap que está aquí afuera En el cam... ¿Dónde está? En el hoyo Se salió por el hoyo De metal ¿Me entran un vendaje? Ojo, otra vez, otra vez ¿Oye? Ahí está, es él, es él Va a entrar aquí a la oficina Cuidado Puto Quack